nadie es tan perfecto como para ser mejor que uno decimos que todas las personas somos iguales semejantes pero diferentes nadie tiene más valor que nadie pero cuando estamos enamorados uno es capaz de hacer todo por la otra persona el otro le parece bellísimo no hay imperfecciones en el otro cosa que desaparece en cuanto nos desilusionamos con ese amor o cuando dejamos de amar a esa persona y entonces ya no empiezan a desagradar todas las cosas que hace el otro pues esta superestimación forma parte de esa energía inicial que va a dejar atrás o al menos enmascarar la hostilidad que sentimos por todo lo que es ajeno y nos permite acercarnos interesarnos y poner nuestra energía en esa novedad en esa nueva relación que establecemos pero hay una cosa particular que se produce en el enamoramiento donde las cualidades de una persona mis cualidades se la pongo en el objeto mis ideales se los pongo en el objeto es decir hay una pérdida del yo yo no me siento también cuando estoy sola como cuando estoy con la persona amada porque porque me he vaciado y lo he puesto todo en la otra persona lógicamente recuerden el vídeo anterior le decía que el enamoramiento está destinado a que no dure mucho tiempo afortunadamente porque nos aparta de esos intereses que forman parte de nuestra vida como son las amistades el trabajo las ambiciones y tiene mucho que ver esta superestimación por tanto no tenemos que abandonarnos a nosotros mismos no tenemos que menospreciarnos a nosotros mismos para aprender a amar a otras personas para aprender a interesarnos por otras personas cuidemos las cosas que hacemos cuidemos los proyectos que uno tiene porque eso no tiene que ser incompatible con encontrarse con otra persona amada es más eso va a permitir que el pasado ese primer tiempo de conocimiento y de acercamiento el otro nos valore el otro nos conozca ya sabemos que nunca se termina de conocer una persona porque somos distintos cada vez somos una producción cada vez pero para que ese amor se avive y se mantenga tenemos que ser una persona deseable y una persona deseable es aquella persona que no no abandona ninguna de los elementos de su ser